¡Eso es! ¡Eso es! ¡Está en esta hora! ¡Aplaza Chea Norte! ¡Para rematar la fiesta! ¡Las más arriba! ¡Un grito más fuerte! ¡Mira! ¡Grito! 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 Everybody you on the duckman hogman Shishes yah?... Going to take on their word! Someday you got blood on your face To beatulsive face Webbing your butt all over the place We were we were were Oh yeah ya 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 We were, we were, fuck your love I'll be dwelling on my floor I'm shouting in the streets What a major big man someday You have fun and you may be this place Somebody better bring you back to your place We were, we were, fuck your love We were, fuck your love I stood behind my eyes and bright You will see how my love We were, we were, fuck your 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 love ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Levantamos las manos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Sí, arriba! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!